A ver, ¿cómo así está por aquí usted? Bueno, yo soy de Chile, soy de Chile y vine a participar a Ecuador a un festival, al noveno festival de artes escénicas FIDAE de San Jacinto. ¿Y usted qué hace? Yo soy actor y malabarista. Malabarista, en la calle. De la calle, artista de la calle. ¿Y qué sabe hacer? A ver, vamos, vamos. ¿Y qué sabe hacer acá en la calle? Aquí, con esto sobrevivo, esta es mi herramienta de trabajo y con esto me da la facilidad de recorrer Latinoamérica. Ah, ¿usted sobrevive de esto? Sí, así es, vivo de esto. ¿Y ustedes se vienen de Chile recorriendo? De Chile recorriendo. El mes anterior estuve en Río Janeiro, me volví a Chile, Chile a Lima, Lima a Ecuador. ¿Pero así mismo haciendo...? Así mismo, haciendo esto. Ahorita les voy a mostrar lo que hago. Vamos a ver, vamos a ver lo que hace aquí mi pana, el chileno, el pololo. Chévere, ¿eh? Se gana la plata, gana la plata mi pana haciendo esos malabares y ahí tienen que usar la mente, el cuerpo, el equilibrio para ganarse un billete para sus gastos. Vamos a ver, vamos a ver si aquí lo apoyan aquí la gente, a ver, vea, vamos a ver si lo apoyan aquí. Apóyalo a mi pana ahí con una monedita, ñaño, muchas gracias. Gracias, 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 vea, coja ahí, un dólar, vea, gracias, vea. Gracias, amigo, gracias. Gracias, familia, muchas gracias. Vamos a ver si te apoyan aquí. Bueno, vamos a ver si te lo apoyan aquí. Ahí le va a dar mi pana una monedita. Gracias, gracias. Gracias, pues, hermano. Gracias, hermano. ¿Todos los días cuánto te hacen aquí? Este es el primer día que vengo a hacer a Puerto Viejo y a esperar que me vaya bien. ¿Y cuando estás así en otro lado cuánto te hacen? Lo mínimo es da para vivir el día a día, más que nada pagar a hostal, comida y darse algún lujito de en cuanto. ¿De qué hora a qué hora trabajas? Aquí generalmente trabajo tres horas. ¿Tres horas? Tres horas. ¿Ya no puedes más? No, igual puedo más, pero tengo actividades, tenemos una hora a presentar ahora a las cuatro de la tarde en la localidad de San Jacinto. Ah, ¿qué va a ser así? Entonces tengo que emigrar para poder ir a presentar. Un saludo a todos tus fans. Un saludo a toda mi gente, a toda la gente de Chile, de Latinoamérica, los que trabajan en la calle. Mándale un saludo a tu mamá que te va a ver este video. Un beso a mi madre, mi linda madre que vive en Santiago, un besito. Y la tengo siempre en el corazón ahí a mi mamita, a toda mi familia. Gracias, ñaña. Gracias, ñaña. Chévere. Gracias. Un hombre que se gana la vida sacrificándose, arriesgando su vida. Bueno, pues esto es el trabajo de ellos. Gracias. Gracias.